...consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente para explicar los últimos acontecimientos acaecidos en el vertedero de Habanilla por la acumulación de lixiviados, plásticos y otros productos inflamables formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, la señora Martínez Cachá. Buenas tardes, señorías. Presidente del Consejo de Gobierno, consejeros. En primer lugar, y antes de entrar a exponer todos los detalles sobre las últimas actuaciones que se están llevando a cabo para la restauración del emplazamiento afectado por el vertedero ubicado en la Sierra de Habanilla, quiero mostrar mi agradecimiento a los grupos de conservación de la naturaleza y en especial a ecologistas en acción que denunciaron en su momento los enterramientos ilegales por el trabajo y la responsabilidad que están demostrando en este tema. De igual forma, quiero expresar mi reconocimiento a la labor que se está desarrollando desde la plataforma Vertivega, algunos de cuyos integrantes nos acompañan esta tarde junto al alcalde de la localidad. Señorías, ustedes conocen que ha sido de interés para este Gobierno regional desde el principio dar la máxima información y la máxima transparencia a las actuaciones que estamos impulsando y llevando a cabo para resolver este problema y conseguir el restablecimiento de la legalidad ambiental. El caso del vertedero de Proambiente es una prueba muy evidente de que la transparencia es un valor en el que cree el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. De hecho, sobre todos los avances en las gestiones relacionadas con este vertedero, he venido informando de forma reiterada a los medios de comunicación, tanto a los medios de comunicación para llegar a la ciudadanía como en este Pleno. En concreto, el día 13 de octubre informé en rueda de prensa, igual que el día 3 de noviembre realicé visita al emplazamiento en presencia de los medios de comunicación. El 12 de noviembre comparecí en esta Asamblea. El pasado 13 de enero informé de los avances de nuevo en rueda de prensa y el 11 de febrero comparecí en este Pleno para explicar los avances que ha llevado a cabo el Gobierno regional en el restablecimiento de la legalidad ambiental, no solo de este, sino de otros vertederos. Porque, insisto en este tema, el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez ha actuado sobre los cinco vertederos ilegales sobre los que la Comisión había abierto expediente informativo. Comparezco una vez más. La verdad es que entendí al principio incluso que esta comparecencia la había solicitado el Grupo Popular, porque yo esta tarde vengo a explicar y a darles muy buenas noticias. Yo agradezco al Grupo Socialista enormemente que hayan pedido mi comparecencia y me den la oportunidad de explicar una vez más todo lo que este Gobierno, de forma responsable, está haciendo. En esta materia tan compleja como ustedes bien conocen, es bueno hacer un balance que nos acerquen a la situación actual. La actividad en el vertedero está suspendida desde el año 2011 y, aunque en el año 2013 la mercantil inició la ejecución de los trabajos de restauración, sellado y adaptación a la directiva y real decreto de vertederos, con arreglo al proyecto aprobado mediante resolución del 3 de abril, se constata a finales de junio-julio de 2015, por parte de la consejería, que la mercantil no estaba cumpliendo con el cronograma de ejecución previsto. Al no hacer frente la mercantil a sus obligaciones, se provocó una situación que, según los informes técnicos, podría incrementar los riesgos al medioambiente. Con fecha 7 de octubre de 2015 se dicta resolución por la que se acuerda la ejecución subsidiaria forzosa de las actuaciones del proyecto de restauración. Y de manera inmediata se ordena la incautación de las correspondientes fianzas y también, en base a las correspondientes propuestas, el 8 de octubre de 2015, mediante orden de la consejera de Agricultura, se declaran de emergencia diversas actuaciones a realizar en ese momento, que han consistido en la retirada de lixiviados, control de los asentamientos de los vasos, ejecución de cunetas, obtención de datos prioritarios para poder abordar las siguientes fases. Las actuaciones de emergencia aprobadas por esta consejería en octubre fue el inicio de la ejecución subsidiaria para la recuperación y restauración de este vertedero por la Administración regional. Una ejecución subsidiaria que se aborda con la valentía necesaria por ser prioridad para el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, el restablecimiento de la legalidad ambiental en aquellos casos en los que se haya infringido. En este caso, se pretende garantizar la correcta clausura y sellado del vertedero de proambiente en la Sierra de Habanilla y conseguir la recuperación de los daños en el menor plazo posible y a costa de la empresa causante de la contaminación. El que contamina, paga. Como continuación de la ejecución subsidiaria del proyecto de sellado y restauración, posteriormente se han declarado de emergencia órdenes de 10 de febrero y 7 de abril, mediante las cuales las actuaciones consisten básicamente en la gestión de los lixiviados durante seis meses y en la redacción y ejecución del proyecto de obra necesario para la minimización de riesgos mediante sellado y clausura de los vasos 1, 2 y 3. Y actuaciones complementarias con un plazo de ejecución de ocho meses y un importe de 2.065.000 euros. De dichas obras de emergencia se dio cuenta el Consejo de Gobierno el pasado 13 de abril. Al día siguiente, 14 de abril, se estaba firmando el acta de comprobación del replanteo. Como pueden comprobar sus señorías, este Gobierno es proactivo y ágil en las cuestiones decalados, como son las relacionadas con este tema. Las fechas muestran la intensidad y el ritmo con el que se está trabajando para dar solución a este problema. Así, para estas actuaciones de emergencia, además de incorporarse el criterio de la OISMA al respecto de la red Natura, al realizarse algunas de ellas dentro del LIC Sierra de Habanilla, como ustedes conocen, se ha recabado informe de la Confederación Hidrográfica del Segura y se ha obtenido la correspondiente licencia de obras del Ayuntamiento de Habanilla con fecha 6 de mayo. Una vez que se finalicen estas obras de emergencia, se habrá eliminado el riesgo constante de peligro inminente que existe en este emplazamiento y se eliminará la producción tan importante de LIC Siviados y los riesgos de inestabilidad. Entonces, quiero, para hacerlo de una manera gráfica, por ser este tema un tema de enorme complejidad, explicar que esta es la situación de la que partimos. Esta es la situación en la que están ahora mismo los vasos 1, 2 y 3. En estos vasos se acumula la basura, se produce la infiltración de lluvia y se produce la salida de LIC Siviados al entorno, hay una desestabilización y hay una erosión del sellado y, por tanto, hay una continua también emanación de gases, entre otros, de metano. Esto es a lo que tendemos, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que este es la entrada de agua de lluvia, que es lo que realmente produce la salida de los LIC Siviados y, por tanto, estaremos controlando la producción continua y continuada de LIC Siviados que a día de hoy se sigue produciendo. Por tanto, este es nuestro objetivo y este es en lo que ahora mismo las obras de emergencia se han declarado por un importe de dos millones de euros. Se continuará, entonces, con otras fases hasta ejecutar en su globalidad el proyecto de restauración necesario para que este emplazamiento quede totalmente integrado dentro de la Sierra de Habanilla. El coste total está valorado en más de cinco millones de euros. Como dato más significativo, señorías, de todas estas actuaciones que venimos impulsando, he de decirles que desde el 9 de octubre, en que el Gobierno regional comenzó a actuar, la gestión de los LIC Siviados es quizás la actuación más destacada. La extraordinaria intensificación en estos últimos meses ha hecho posible que a fecha 30 de abril se hayan retirado un total de 9.816 toneladas de LIC Siviados. Considerando que a finales de noviembre habíamos retirado 800 toneladas, es evidente que la evolución de retirada de los LIC Siviados es absolutamente gráfica del trabajo y la velocidad a la que se está llevando a cabo dicho trabajo. Tras este difícil encaje para conseguir hilvanar y exponer las numerosísimas gestiones realizadas por el Gobierno regional, les voy a mostrar imágenes del plano donde se observan los ámbitos de actuación y que creo que va a aclarar posibles dudas que tengan sus señorías. La zona enmarcada en rojo corresponde a los vasos uno, dos y tres. Esta es la zona en donde se han declarado las obras de emergencia por valor de dos millones de euros. La zona rayada de amarilla son los vasos cuatro y cero en los que ahora mismo no hay peligro inminente, ya que se trata de vasos o bien que sufrieron un sellado inicial o bien el vaso cuatro, que es un vaso vacío. Por tanto, estamos actuando ahora mismo en la zona dentro de los límites rojos. Y aquí, señalado en azul, está la planta de tratamiento, que es la que sufrió hace unos días un incendio. Quiero llamar su atención sobre la zona donde se encuentran ubicadas las naves de la planta de tratamiento propiedad de Proambiente y que, como digo, han sido objeto de varios incendios, el último de ellos el pasado 22 de abril. Estas instalaciones, como han visto en el plano, están fuera de la zona donde se están realizando las actuaciones de emergencia, por lo que el incendio no ha interferido con las actuaciones de extracción de elixiviados. Los inspectores de calidad ambiental se personaron en el lugar el pasado 25 de abril, inspectores, para comprobar la evolución y alcance del incendio, constatando que se trataba de un incendio en una de las naves. Se levantó acta de esta visita, aunque no fue posible entregarla a la mercantil. Tan solo se constató la presencia de los bomberos, evidentemente realizando las labores de extinción. En la nave incendiada, la mercantil realizaba el tratamiento de residuos previo a su envío a vertederos autorizados al amparo de una autorización de gestor para el tratamiento, que también fue incumplida por la mercantil, motivo por el cual, tras diversos requerimientos, se produjo la suspensión de actividad también de la planta de gestión de residuos el pasado 2 de octubre. Para mayor complejidad, no hemos podido ser ajenos al hecho de que las instalaciones de prueba ambiente se encuentran ubicadas en un territorio frontera con la comunidad autónoma de Valencia, una cuestión que también está siendo relevante en todo este proceso. Como se puede apreciar, la planta de tratamiento se encuentra próxima al límite con la comunidad valenciana. Algunos vasos de depósito de residuos se encuentran en terreno de ambas comunidades autónomas. En concreto, nos referimos al vaso inicial o vaso cero, rayado en amarillo en la imagen, al vaso a vanilla Orihuela no autorizado y a otro frente de vertido que se extiende próxima a la planta sobre terreno de Orihuela ya en la comunidad valenciana, además de otros vasos y enterramientos ilegales. De nada sirve que se avance en la región de Murcia si no se repara en su totalidad la situación generada por la mercantil. Por ello, además de todas las líneas de trabajo jurídicas, técnicas y económicas iniciadas por el Gobierno regional, el Gobierno regional también ha iniciado el camino de la colaboración y actuaciones conjuntas con la comunidad valenciana que permitan eliminar en su totalidad los riesgos y las molestias. He de decirles que se han producido diferentes reuniones entre las dos directoras, los dos directores generales y además en la visita que recientemente realizaba el presidente de la Generalitat valenciana acompañado de dos consejeros. La consejera de Agricultura venía acompañado por el director general de Calidad Ambiental, Joan Piqué, que mantuvo una reunión esa misma mañana para abordar este tema. Hasta ahora, la planta de tratamiento donde se ha producido el incendio, como he dicho, se encontraba con una resolución de suspensión de actividad. Una vez que se reciban los informes definitivos, que he de decirles que hoy mismo y a través del director general de emergencias se ha informado de que el incendio ya está extinguido, se realizarán las actuaciones jurídicas y técnicas necesarias para retirar definitivamente la autorización y promover respecto a esta planta la restitución de la legalidad ambiental, requiriendo a la empresa la retirada inmediata de los residuos que se encuentran almacenados y, evidentemente, si fuera necesario, proceder a la ejecución subsidiaria. No obstante, con el compost que se encuentra almacenado en la zona de compostaje, se está estudiando la alternativa de que mediante una planta móvil se produzca su afino y utilizarlo en las labores de revegetación, de restauración del vaso 1, 2, vaso 3 y vaso inicial. Luego vamos, y está previsto, hacer uso del compost que ahora mismo está almacenado. Otras zonas sobre las que hay que actuar, cuyos trabajos se están planificando de forma coordinada con la comunidad valenciana, con el conocimiento del Ministerio de Agricultura, se trata de una zona que afecta a los términos municipales de Orihuela y Habanilla, es la zona de acumulación del combustible sólido derivado del residuo que la mayor parte se encuentra en la zona de Orihuela. Para coordinar todas estas actuaciones, como les decía, se mantienen reuniones continuas con el Ministerio. La última, el pasado 6 de mayo, una reunión en la que se buscaban también soluciones de forma conjunta y complementaria entre las dos comunidades autónomas. No puedo dejar de señalar el hecho de que desde el Ministerio se felicite a la región por la colaboración que se está llevando a cabo y se haya reconocido la gestión que se está realizando para solucionar este problema ambiental. Por descontado, no duden que se están haciendo todas las gestiones para que todos los gastos que se están generando repercutan sobre la empresa responsable de este problema ambiental. Y así lo está haciendo mi compañero consejero de Hacienda. Porque, señorías, este Gobierno lo tiene muy claro. El que contamina paga. Les puedo informar de que hemos conseguido ingresar en la cuenta de la comunidad autónoma los primeros 410.000 euros correspondientes a la incautación de una de las fianzas que habían sido depositadas por la mercantil. Pero no nos hemos quedado solo ahí, sino que se continúan los procedimientos para la incautación de otras fianzas existentes, al mismo tiempo que se practican las liquidaciones a la mercantil de todos los gastos derivados de la ejecución subsidiaria. Quiero informarles que de todas estas actuaciones y su evolución está siendo informada puntualmente la Comisión Europea, proporcionando completa información a las solicitudes que se reciben en el marco del procedimiento de infracción y la demanda interpuesta por la Comisión ante el Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento del Reino de España a la Directiva de Residuos. Con fecha 1 de diciembre, se informó a la Comisión Europea sobre la ejecución forzosa subsidiaria y de la orden del 8 de octubre de declaración de emergencia. Con fecha 2 de mayo de 2016, se informa a la Comisión sobre las últimas actuaciones de emergencia de gestión de lixiviados y actuaciones de sellado. Hasta aquí el estado actual de las cuestiones relativas a este vertedero, pero no acaba con ello el afán de este Gobierno en impulsar todas las actuaciones y poner todos los medios para recuperar el lugar afectado. El pasado 23 de marzo, el Consejo de Gobierno autorizó a la personación de la comunidad autónoma en las diligencias previas del procedimiento abreviado 42-2011, que se instruye en el juzgado número 4 de Cieza frente a Proambiente. Todo ello con el objetivo de salvaguardar los intereses de la Administración regional y adoptar todas las garantías posibles para que pague el que ha contaminado y salvaguardar los intereses de los ciudadanos. Como sabrán, no es muy común la personación de una Administración en un proceso penal por delitos contra el medioambiente. Nosotros sí hemos dado el paso. De igual forma, es importante recordar que, en relación con las gestiones del vertedero, se iniciaron expedientes sancionadores a Proambiente que están suspendidos hasta que se dicte resolución judicial firme en ese juzgado. Además de las irregularidades detectadas en las inspecciones efectuadas en los años 2014 y 2015, y que afectaría también a la planta de tratamientos, ha dado lugar a un tercer expediente que se encuentra en fase de actuaciones previas. Por último, señorías, dudar de la buena fe de este Gobierno es una cuestión que cada grupo debe componer a la hora de establecer su posicionamiento. Pero, señorías, les digo que poner en duda la ingente labor que se está desarrollando, pretendiendo de forma alegal, sin autorización y sin comunicación previa, el acceso a las obras de emergencia, es poner en peligro el trabajo que el conjunto de los funcionarios públicos y cargos directivos de este Gobierno están desarrollando de buena fe por dar una salida de responsabilidad a este complejo asunto. A este respecto, no puedo dejar de mencionar el incidente ocurrido el pasado martes, por la tarde, cuando varios diputados, parece ser que tres, junto con el alcalde de Abanilla, quisieron visitar la zona del vertedero donde se está actuando. Recuerden la imagen, la imagen de la situación del vertedero. Según me han informado, no fue evidentemente posible permitir el acceso al no estar preparada la visita con la antelación suficiente y no disponer de la cantidad de equipamientos necesarios para evitar cualquier riesgo, señorías, cualquier riesgo o accidente a sus señorías en una visita no preparada. Quiero que sus señorías entiendan que esa es la forma adecuada de actuar. Evitar cualquier accidente en una obra con mucha maquinaria, trece bulldozers estaban actuando en ese momento, sobre unos terrenos de gran complejidad y sobre unos terrenos de enorme inestabilidad. Para que no haya la más mínima duda, y con el fin de que ustedes, por supuesto, realicen la visita que estoy convencida de que quieren realizar, esta misma tarde se ha registrado en la Asamblea una invitación dirigida a la presidenta para que ella, si lo estimo oportuno, junto a los diputados de todos los grupos que así lo decidan, puedan visitar estas obras el próximo día 20 de mayo a las 10 de la mañana con los funcionarios de la consejería que están dirigiendo las obras de emergencia. Además, a todos aquellos de ustedes que quieran conocer más detalles de los que he expuesto esta tarde, les invito a hablar, a preguntar, a dialogar. Aquellos que tienen otra estrategia que desconozco, aquellos que tienen otros intereses alejados de la realidad, les manifiesto que estarán en una línea alejada del sentido común y allí no encontrarán a este Gobierno regional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, señor presidente, consejeras, consejeros. Señora consejera, comparece usted hoy aquí a petición del Grupo Parlamentario Socialista, efectivamente, no del Partido Popular, para hablarnos de los últimos acontecimientos acaecidos en el vertedero de la Vanilla. Un fuego que lleva varios días o lleva varios días activos en las naves del vertedero que vuelva a repetirse al igual que pasara en el 2014 y que viene provocado por la basura que allí está almacenada. Señorías, haciendo repaso de los antecedentes, el atentado medioambiental cometido en el vertedero de la Vanilla es un hecho sin precedentes en esta región, en toda España y nos atreveríamos incluso a decir, como dicen algunos, de todo el sur de Europa. No en vano hay que recordar que seguimos estando en el punto de mira de la Comisión Europea por este tema al que no se termina de dar una solución definitiva. Y es que la situación a la que se ha llegado respecto al vertedero es otra de las herencias, le guste más o menos, sin sentido, que deja para la historia el Partido Popular en nuestra región. Una vez más se evidencia en este asunto la extrema dejadez que los distintos gobiernos del Partido Popular, porque ustedes son ahora Gobierno, pero lo han sido durante 21 años, han demostrado por la salvaguarda del medioambiente en nuestra región y, como siempre, en favor, sin duda, de otro tipo de intereses. Con este tema se han causado gravísimos perjuicios medioambientales difíciles de recuperar, así como también estamos seguros graves perjuicios en la salud de las personas. Según datos que nos ha facilitado el propio alcalde, se puede comprobar que en el municipio de Vanilla y alrededores la media de diagnósticos de algún tipo de enfermedad cancerígena está por encima de la media. Por ello, también, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos solicitado información sobre si desde la Consejería de Sanidad existen estudios comparativos de la incidencia del cáncer, así como el número de personas diagnosticadas con esta enfermedad en la región desglosados por municipios desde el año 2008 hasta el 2015. En materia medioambiental y, por desgracia, para nuestro patrimonio natural, donde se ha olido mal, como en la Vanilla, ustedes se han puesto la pinza en la nariz y han mirado hacia otro lado, mostrando complicidad con grandes negocios hoy señalados de corrupción política. Se ha permitido durante años el que se vertieran toneladas de residuos sin control y de origen desconocido, muy por encima de lo que el vertedero tenía permitido, así como el que cientos de toneladas fueran enterradas de manera ilegal en fincas privadas de los alrededores del mismo. Durante varios años se han estado desviando camiones de residuos y desde el vertedero a fincas privadas, algunas de ellas en plena producción de cítricos y pertenecientes al vecino municipio de Orihuela, donde se han llegado a realizar diversas inspecciones removiendo tierra, en algunas de ellas con autorización judicial, evidenciándose la existencia de residuos a más de 20 metros de profundidad. El vertedero que se puso en marcha en el año 98 no ha dejado de dar problemas desde casi su puesta en funcionamiento. En el año 2005 la triste noticia de que un trabajador falleció sepultado por toneladas de basura. En el año 2007 había indicios de posibles irregularidades en la entrada de los residuos y al dueño de la empresa que gestionaba el vertedero ya se le relacionaba con la operación Brugal y por la que fue investigado y detenido en varias ocasiones. Son muchas las noticias en torno a este personaje relacionadas con posibles corruptelas en torno a la gestión de la basura. Mientras que el Partido Popular de Habanilla, entonces en el Gobierno municipal, así como el Gobierno regional del Partido Popular, miraban hacia otro lado, aun a pesar de los distintos avisos dados ya en aquellas fechas, tanto por organizaciones ecologistas, plataforma de vecinos, así como por los miembros del Grupo Socialista en el Ayuntamiento. En el año 2010 ya se formalizaron denuncias, concretamente en el juzgado de instrucción número 1 de Cieza y en el juzgado de Orihuela, para esclarecer si las instalaciones y funcionamiento del vertedero de basuras incurría en un atentado contra el medioambiente. El vertedero, que ya se ha llevado casi 40 hectáreas de un espacio protegido como LIC, que la consejería ha solucionado sencillamente iniciando un expediente de nueva superficie de declaración del lugar de importancia comunitaria. Según consta en las diligencias judiciales y según el informe de la Guardia Civil, en el vertedero se ha vertido de todo, restos de papel, cartón, plástico, telas, mezclados de barro y hasta material de origen hospitalario, jeringuillas y bolsas de sangre de transfusiones, llegando a la conclusión de que el lisiviado generado por los residuos generaría episodios de contaminación tanto en el subsuelo, donde se encuentran enterrados, como en las posibles aguas subterráneas o superficiales, que están situadas en las proximidades y que también pueden producción, expulsión de gases y atmósferas explosivas. Y es que, señorías, han sido distintos los procedimientos sancionadores abiertos contra la empresa, usted misma lo ha dicho, y en lo que se consideraba la mercantil por ambiente responsable del vertido de residuos líquidos sobre terreno, mezcla de lisiviados de vertedero de compost, así como no presentar toda la documentación solicitada por la Administración, irregularidades detectadas por parte del jefe de servicio de vigilancia e inspección ambiental. Por tanto, la empresa encarga de la gestión del vertedero no ha dejado de cometer irregularidades durante más de 20 años, casi lo que es el mandato de ustedes, constatándose los diversos y contundentes informes que desde la propia consejería se han ido emitiendo y que evidenciaban que actuaciones de pro ambiente estaban suponiendo graves infracciones a la normativa ambiental y que determinaron la emisión de la resolución de la directora general de Medio Ambiente el 28 de septiembre de 2011, por la que se acordaba la suspensión de la actividad en el vertedero de residuos sólidos urbanos, una vez clausurado por un periodo no inferior a 30 años. Resolución, dicho sea de paso, que le costó el puesto a la entonces directora general de Medio Ambiente, Teresa Navarro. En febrero de 2012, el consejero de Presidencia en aquel entonces, el señor Campos, en su comparecencia ante el Pleno, terminaba su intervención manifestando sobre el vertedero, un tema que a nosotros nos preocupa mucho, pero que se va a quedar regularizado perfectamente en estos días, con la actuación del Gobierno regional y de este consejero. Tras leer las intervenciones de los distintos grupos en la Cámara, se intuye que la mayor preocupación del Grupo Parlamentario Popular entonces eran los puestos de trabajo que daba el vertedero. Y yo les pregunto hoy, y pasados los años, qué es lo que tenemos ahora allí. Aún así, y con todos estos antecedentes, tanto el Ayuntamiento de Habanilla, en esos momentos gobernados por el Partido Popular como el Gobierno regional, defendían las intenciones por parte de Proambiente de solicitar permiso para la ampliación de la planta, triplicando prácticamente su capacidad, de 24.500 toneladas al año a 70.000. Ampliación que se pidieron para el vaso número 3, así como autorización para el vaso 5, que también dicho sea de paso, ya se había excavado y ya se estaba usando. Todo ello bajo una licencia de obra menor concedida por el Ayuntamiento de Habanilla, como digo, gobernada por el Partido Popular entonces. Aún hoy, el Partido Popular de Habanilla sigue negando la mayor y echa la culpa a todo el mundo, menos a quien realmente la tiene. Tal vez de ahí sus resultados en las últimas elecciones municipales. En septiembre de 2014, la Dirección General de Medio Ambiente concede finalmente a Proambiente la autorización ambiental integrada para ampliar el vaso número 3, aún a pesar de existir la resolución de cese de actividad del 2011. Finalmente, y ante los incumplimientos por parte de la empresa para la restauración, la no colaboración para el control de la entrada de los residuos, la no gestión adecuada de los mismos, ante la ausencia de informes de contaminación del suelo y la presentación de un plan de funcionamiento de la planta de tratamiento, así como la presión de la Unión Europea, del PSOE y de los ecologistas, que ante tantas oportunidades das a la empresa durante años y desperdiciadas por ella, en septiembre de 2014 a la consejería no le quedó más remedio que suspender la actividad e incautar las fianzas para garantizar la restauración de la sierra que debería de acometer la empresa del vertedero. Y así han pasado los años, con la empresa haciendo y deshaciendo a su antojo. Se fue el consejero Campos y llegó usted. Yo entiendo que es un tema, una herencia que le han dejado que no es agradable, pero la tiene usted que llevar. Es como cuando uno tiene una cruz. Y en estos momentos aún no sabemos el alcance real de la situación y si verdaderamente tiene un plan definitivo para solucionar el problema. Al Grupo Parlamentario Socialista nos preocupa y a nosotros sí que nos sorprende leer en la prensa a estas alturas que los responsables de la consejería y la propia consejera se sorprendan de la cantidad de lesiviados que están expulsando el vertedero. Señora consejera, hace tres meses, concretamente el 11 de febrero, en una pregunta oral usted compareció aquí a petición también del Grupo Socialista, no porque usted viniera a darnos explicaciones. En una pregunta oral en este pleno formulada por el Grupo Socialista ya le dijimos, y así consta en el acta de dicha sesión, que la cantidad de lesiviados que estaba saliendo del vertedero era mucho mayor que la que ustedes estaban retirando. Por lo tanto, y repasado todos los antecedentes, parece inaudito que usted diga que les sorprende. En aquella respuesta de febrero también nos decía que se iban a poner bombas hidráulicas para extracción de los lesiviados. Y dos meses después, el 5 de abril, la directora general declara que en breve se van a incrementar aún más la retirada de lesiviados con la puesta en marcha del sistema de extracción mediante bombas hidráulicas. Dos meses después, señora Martínez Cachá, ¿están las bombas hidráulicas funcionando ya? ¿Sí o no? Señora consejera, diputados y diputadas del Partido Popular, ¿ustedes han visitado el vertedero y sobre todo los alrededores? Nosotros sí, efectivamente. Y lo que se puede ver y sobre todo oler es auténticamente monstruoso. Y como sabemos que no todos y todas han tenido la oportunidad de visitar la zona, por eso les hemos traído no una muestra, porque era imposible obtenerla, pero sí una foto para que se hagan una idea de lo que llevan los ríos que confluyen y que riegan las parcedas de limoneros de la zona. Y que, como pueden observar, tristemente, no precisamente lo que llevan es agua. Esta foto es precisamente del martes pasado. Y ante esto nosotros tenemos varias cuestiones que plantearle, señora consejera, y usted en su comparecencia nos ha aclarado. ¿Podría enumerarnos los vasos existentes en el vertedero? ¿Podría decirnos si existía algún control de número de camiones diarios que entraban al vertedero? ¿Usted sabe cuántos eran? ¿Tiene su consejería ya una valoración técnica y económica, seria y definitiva, de los daños causados por el vertedero y de su restauración? ¿O se están basando en el presentado en su momento por Proambiente? Señora consejera, ¿qué piensan hacer con la basura que existe en las naves del almacenamiento y que han sido motivo de último incendio? Ya nos ha dicho que las piensan utilizar como compost. Según hemos sabido o hemos podido saber por la prensa, se han ido retirando toneladas de lesiviados del vertedero de vanilla que han sido trasladados a depuradoras de la región de Murcia para su tratamiento. Eso no lo ha dicho. ¿Cree usted que es la mejor solución? Señora consejera, según nos trasladan los expertos en estos temas, las depuradoras urbanas, la SEDAR, no están preparadas para el tratamiento de lesiviados. Estos son biodegradables y su composición es totalmente distinta a las aguas urbanas. Entendemos el que estén llevando o se hayan estado llevando momentáneamente a las depuradoras. Entendemos también que ha sido una medida de urgencia, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos saber qué medidas definitivas van a tomar. ¿Por qué existiendo empresas que tratan los lesiviados en situ se empeñan en pasearlos por toda la región? ¿Por qué ha vuelto a bajar en los últimos días la intensidad de retirada de esos lesiviados? ¿La consejería ha encargado algún tipo de estudio o análisis para ver qué contaminantes existen en la zona y si son nocivos o no para la salud, incluido el nivel de radioactividad? ¿Conoce usted si la empresa Proambiente sigue utilizando las instalaciones del vertedero para alguna otra actividad y que esté recibiendo ingresos por ese concepto? ¿La comunidad autónoma aceptó como fianza una hipoteca unilateral otorgada por Proambiente a favor de la Consejería de Presidencia, que incluyó 35 viviendas y fincas en fortuna? ¿Quién contamina paga? Lo ha dicho usted varias veces aquí. ¿Y quien ha dejado que contaminen van a pagar también? ¿Qué tipo de acciones y decisiones piensa llevar a cabo su consejería para agrimir responsabilidades? Y para finalizar este primer turno, señora consejera, ¿usted y alguien o alguien del Partido Popular piensa pedir perdón y asumir responsabilidades políticas por la complicidad y dejadez de su partido ante este atentado medioambiental? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Bueno, buenas tardes, señora consejera. Muchas gracias por su presencia aquí, señorías. Bueno, señora consejera, volvemos a vernos aquí en esta asamblea y volvemos a vernos para hablar de abanilla. Efectivamente, desde el cierre del 2015, cuestión que ya en su momento le agradecimos en la comparecencia en la cual estuvimos hablando de esta cuestión, porque ciertamente la situación del valentía de abanilla lleva muchos años en cola, produciendo un atentado ambiental considerable y con varios consejeros que han pasado por su gestión, que no han tenido o no tuvieron la valentía o la decencia de proceder al cierre. Por lo tanto, en su momento nosotros le agradecimos su decisión. Efectivamente, se anunció la necesidad de que fuera la empresa Proambiente quien se encargara y se hiciera responsable de la restauración de la zona, pero estamos comprobando que efectivamente se ha declarado en suspensión de pagos y es imposible que esto lo haga. Proambiente no ha podido hacer frente y ha depositado el aval que nos acaba usted de informar, porque nosotros entendíamos que no era un aval líquido, sino que eran aproximadamente unas 45 viviendas que estaban ubicadas en el municipio de Fortuna y que, por tanto, no se habían liquidado. Y no sabíamos, y era una de las grandes preguntas que teníamos, cómo se iba a hacer frente al pago de la restauración de la zona con los costes que van incrementando día a día, como se ha podido demostrar, como ha puesto de manifiesto también el Partido Socialista y, como puede ver cualquiera que visite la zona, en la cual es evidente que se necesita una inversión considerable para volver a situar o a restaurar la zona mínimamente en su estado original. Como usted sabe, y ya se le ha también comentado aquí, no todas las plantas depuradoras pueden tratar los lixiviados. Ya se ha dicho aquí que la SEDAR no sirve para esto. Por lo tanto, han tenido ustedes que contratar camiones cisterna para poder trasladar los lixiviados a otras zonas de la región de Murcia con el coste considerable que eso supone. Evidentemente, el traslado a través de este medio es muy caro y muy costoso. Como alternativa, la Consejería, la Comunidad Autónoma de la región de Murcia ha anunciado la construcción de un embalse, lo que sería el vaso número cuatro, que es en el cual se intentaría evitar el traslado de estos lixiviados a otras zonas de la región y evitar así y hacer más sostenible. Entiendo yo, o es una pregunta que yo también le hago, que esta sustitución sería para restaurar de una manera más sostenible y económica la zona. Pues bien, hasta aquí todo bien. ¿El problema cuál es? El problema que nosotros identificamos, en primer lugar, el excesivo coste que ha supuesto o que está suponiendo día a día la restauración de la zona, que nosotros creemos que está desbordando las previsiones de la consejería y que, además, la empresa Pro Ambiente, usted ha dicho en dos ocasiones que en contamina paga, pero en este caso se ha demostrado que no es verdad. También ha anunciado usted que de ese aval, y como lo ha anunciado usted, le vuelvo a reiterar, pues que me confirme si es así, porque yo la información que tenía es que el único aval eran estas viviendas y usted acaba de decir que, efectivamente, se ha materializado en estos 400.000 euros. Bien, nosotros lo que queremos, de alguna manera, denunciar –denunciar es una palabra tal vez no apropiada–, pero lo que queremos preguntarle, señora consejera, es que si el trabajo de restauración de esta zona es tan grave como nos tememos, va a ser tan costoso y va a necesitar tanta inversión como parece, nosotros sabemos y somos conscientes que usted, que han puesto dedicación a esto y que se ha puesto a trabajar gran parte de los servicios de la Consejería de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Pero también es cierto, y señora consejera, ¿por qué recalco esto de nuevo? Parece cada vez que viene usted a esta Asamblea, parece que tengo un déjà vu. Es decir, volvemos al inicio, volvemos al principio de la legislatura y volvemos a la primera interpelación que le hice, que era cuando le pedía que me diera explicaciones sobre la nueva reorganización de la Administración Ambiental, porque Avanilla es un ejemplo más de cómo, con una Administración Ambiental esquilmada de personal y presupuesto, es imposible hacer frente a una manera efectiva en casos tan importantes y tan graves como puede ser Avanilla. No querríamos saber qué ocurriría si, a la misma vez, en esta región hubiera otra situación similar en otro punto. Probablemente usted no tendría capacidad para hacer frente y, por supuesto, económicamente no sé cómo lo iba a hacer. La Administración Ambiental en la región de Murcia, como ya le dije, es prácticamente inexistente gracias a ese recorte y adelgazamiento que usted sí que ha autorizado. Ciertamente, por eso no es culpa suya la situación del vertedero Avanilla, porque no estaba usted a cargo de la gestión, aunque sí es culpa del Partido Popular, pero lo que sí es culpa suya y dirá que hacemos responsable es que el reducir la Administración Ambiental de manera que está anorexiada, es decir, no existe prácticamente, hace que esta situación, como la de ahora, nos preguntamos qué hace el personal de calidad ambiental dedicado íntegramente al vertedero de Avanilla. Claro, es evidente que no puede dedicarse a tramitar los cientos y miles de expedientes que tiene esa misma dirección general. Entonces, ¿quién transmite los expedientes para evitar que ocurra un nuevo Avanilla? ¿Qué inspectores van a prevenir otro nuevo río de aguas negras en espacios protegidos? ¿Quién va a poner en práctica su famoso plan de residuos que no ve su aprobación en el boletín oficial ni por asomo? Plan que quiero recordarle que van a hacer obsoleto, pues es poco ambicioso desde el principio, ya que solo plantea como objetivo de recogida selectiva un 20% frente al 10% actual, que es ridículo, frente al 70% que debía de ser el estándar, o sea, es el estándar europeo donde deberíamos llegar. Señora consejera, lo último para el tratamiento de residuos son los vertederos. Tenemos que invertir en otro tipo de políticas para evitar un desastre ambiental como el de Avanilla. Insisto, ¿quién va a hacer el trabajo cuando se le planteen casos como el de Avanilla, que ha desbordado todas sus previsiones? Es posible que ahora entendamos mejor por qué sí que ha pedido usted ayuda a determinados sectores empresariales para que le redacten el llamado decretazo que va a agilizar todos los trámites administrativos ambientales. Y tal vez ahora entendamos por qué su empeño en adelgazar la Administración ambiental, porque va a evitar que tengan que tramitar expedientes debido a esta nueva norma que ustedes están impulsando. ¿Cree usted que esa normativa evitará un nuevo Avanilla? Creemos, sinceramente, señora consejera, que es un poco imprudente por su parte. Y ya no quiero personalizar en usted, sino por parte de su Gobierno. Señora consejera, nos preocupan dos cosas. Solo podemos criticar que sin una Administración ambiental robusta y provista de medios es imposible reaccionar ante episodios como el que hoy tratamos. Y si quien contamina paga, la empresa pasa de pagar 410.000 euros que usted acaba de anunciar hasta los 5 millones de euros que también usted ha reconocido que va a costar la restauración. ¿Quién los va a pagar, señora consejera? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras consejeras, señor consejero, miembros de la Plataforma Berti Vega. Gracias por estar aquí. Gracias por el esfuerzo de estos últimos años. Señor alcalde de Abanilla, mucha suerte en este invite. Esperemos poder ayudar desde este sitio. Y me dirijo, lógicamente, directamente a la señora Martínez Cachá, a la que quiero agradecerle esta tarde que está aquí. No solamente aquí, sino todas las intervenciones que ha hecho anteriormente, que yo creo que sí que van a más, en el sentido de que van en la intención de intentar ir dando los pasos necesarios para arreglar en lo posible este inmenso y muy, muy, muy turbio problema. Está muy al albedrío, al albur de muchos chistes fáciles y vamos a intentar no sacar ninguno, desgraciadamente. Pero ustedes y yo sabemos que este tema es muy complejo y hay que estudiarlo desde el pasado, el presente y el futuro, del asunto que tiene mucho de kafkiano. Permíteme la palabra. Y que nos acerca, perdónenme, a lo peor del pasado reciente. Aprovecho que está aquí su compañera de sanidad, que ha tenido también mucha valentía en afrontar problemas que han surgido, que son anteriores a su gestión, como este tema es anterior a su gestión. Pero, evidentemente, han recibido una mochila ustedes que tienen que hacer lo posible para arreglarla y quitarse la encina de la manera más eficiente posible. Y, desgraciadamente, el asunto de Abanilla es un tema del vertedero que tiene 15 años y solo ahora, si uno hace un mínimo repaso de la hemeroteca, solamente ahora está empezando a enfrentarse con valentía y con dedicación. Así que yo le felicito, señora consejera, y espero que vaya para atrás. Esa transparencia que me ha dicho también me gustaría que fuera un poquito más allá. Luego le daré algún detalle importante, creo que a ese respecto. En definitiva, lejos de dejarnos caer en la fatalidad, lo que toca ahora es enfrentar la situación y darle una situación lo más certera posible. Y no dude que tendrá la mejor actitud por parte de mi grupo. No obstante, vuelvo a insistirle y a trasladarle mi perplejidad sobre cuestiones medioambientales. Mi perplejidad por la cual la Administración medioambiental de la comunidad autónoma de la región de Murcia ha puesto un celo tremendo y una lentitud extraordinaria en la gestión de los expedientes medioambientales que han hecho que se haya paralizado casi la totalidad de la industria de esta región con trámites administrativos lamentables que hacen que un empresario menor tarde seis años o más en hacerse a veces una mínima nave industrial. Frente a esa situación, pues encontrarnos, haciendo historia –y voy a hacer un poquito de historia–, pues que en la cuestión de los vertederos no se ha hecho nada y ha habido una dejación extraordinaria. Y eso es lo que aparece o la conclusión que llega a cualquier persona que se acerque al asunto. Es un asunto difícil de afrontar. No hace falta ser especialista para que cualquier persona que se acerque a Vanilla vea cosas que ya se han mencionado aquí que son muy tristes y que, desgraciadamente, no todas ellas conocemos. Y esa es una de las primeras cuestiones que queremos conocer. Pero, evidentemente, lo primero que se encuentra es el río que nos acaban de mostrar en una penosa foto la diputada del Partido Socialista, que hemos visto, desgraciadamente alguno, un olor insoportable, y la certeza de que hay un espacio no muy bien conocido –usted me ha enseñado en la foto–, pero hay partes que no aparecen en esa foto– donde se ha vertido basura, que no se sabe cuánta basura se ha vertido, y ni siquiera se tiene la certeza de qué espacios de los que hay enfrente están sellados o no. Porque usted me está planteando un sellado global a posteriori. Pero, claro, la evidencia nos dice que nada de hecho se ha hecho. De hecho, estamos ante una situación llena de irregularidades que parten de una situación de una avanzada auténtica de podrida, que es realmente la empresa que empezó este procedimiento, las empresas Colsur y Proambiente, en manos del señor Fenol, un señor que ha ejercido durante décadas –y no voy a decir nada que pueda aparecer en boca de otros partidos historiadores de Viejo y Rancio Bolengo–, que ha representado el más claro ejemplo de caciquismo político en la comarca. Señores, un señor que es el gran corruptor, que ha sido el gran corruptor de la política comercial y que ha ejercido el clientelismo político entre los habitantes, introduciendo miedos antiguos de perder puestos de trabajo o algunos beneficios inconfensables sobre la clase política. Porque eso no se ha dicho aquí hoy, pero todo el mundo lo sabe y no lo dice. Pero claro, ahora sí podemos empezar a decir cosas porque la justicia sí, efectivamente, va cayendo sobre estas personas que están contaminando nuestra Administración y nuestra sociedad. Y ya hoy, esto es de hoy, pues efectivamente la prensa nos anuncia que el fiscal está pidiendo nada menos que 37 años de prisión para este señor, que ha sido el responsable de todas estas cuestiones. Y lo elegí. Una situación, haciéndole victoria, que ya nos dice, no voy a decir todos los detalles, ya mi compañera del Partido Socialista ya ha adelantado bastante de los datos, pero algunos son importantes. Nombrar que ya desde el año 1999 surgen…, tenían que haber surgido de la Administración sospecha de que estaban haciendo hacer las cosas mal. Se concede desde el ayuntamiento de Vanilla un vertido de 70 toneladas diarias que, efectivamente, para un vaso supuesto de 409.800 metros cúbicos, pues nos daba trabajo supuestamente a 16 años de operaciones. Es decir, este año tenían que terminar las operaciones en el llamado vaso 1-2. Pero lejos de esa situación nos encontramos que el vaso se colmata nada menos que en 16 meses. Y haciendo cálculos sencillos de los 30 euros que cobraba por toneladas a los ayuntamientos de la zona, pues nos sale que este señor había embolsado en lugar del millón 18.500 euros brutos, nada menos que 12 millones de euros. Y ahí no se entiende desde el mínimo sentido común por qué la Administración pública no actúa. Y estamos hablando, señores, del año 2000, 2001. Y, claramente, aquí ya se está dando claramente visos de una ilegalidad que continúa en el tiempo sin la más mínima actuación de la Administración porque empiezan a hacerse vasos, sin ton ni son, nada menos que cuatro restantes, donde solo en el vaso 5 se conoce, se supone que se van a verter otras, o se han vertido otras 93.600 toneladas a razón de 70 toneladas diarias en 1.370 días, pues, efectivamente, una colmatación continua. Nuevamente, de cuestiones que no entendemos de ninguna manera cómo se pueden alcanzar. Con el añadido, y vuelvo simplemente a resumir rápidamente lo que han dicho mis compañeros, que los prometidos 17.000 metros cuadrados, que supuestamente debían servir para este fin, pues, por arte y gracia de la actuación unilateral de la empresa, se convierten en 39.000 metros cuadrados, nuevamente con la exigencia de la Administración regional y la Administración local. Y luego, en paralelo, nos encontramos con el escabroso asunto de los enterramientos ilegales, que no se han nombrado esta tarde, pero que están ahí presentes. Que nos dicen, ya no los estudios de la Administración, sino las denuncias de los propios vecinos, que se vienen produciendo desde el año 1994. Y que, siguiendo el tiempo, pues, encontramos ya denuncias muy fuertes en el año 2006, que nos dicen que en los parajes naturales de Fortuna y El Salado, pues, ya hay un volumen extraordinario de volcados en hoyos, realizados por los propios propietarios, de cantidad de desechos de hospitales, pilas, vidrios, medicamentos, cantidad de elementos de máxima contaminación que han estado contaminando y no sabemos en qué medida. Y, por mor de estos cultivos, perdón, cultivos, perdonad, perdón ustedes la expresión, de estos enterramientos ilegales, pues, conocemos perfectamente ese estudio del año de mayo de 2012 del Instituto de Medicina Legal de Valencia, que nos calcula que nada menos que 387.900 toneladas están contaminando en esos espacios cultivos, cultivos que, básicamente, simplemente se han tapado y que están volcando la rara de salada por cantidad de lexiviados, que no sabemos qué cultivos van a tener y no sabemos tampoco la influencia que van a tener sobre esos naranjos, etcétera, etcétera. Y otras denuncias que hemos recabado. Todo esto, insisto, por denuncias de asociaciones particulares y nunca de la Administración. Y para colmo de esta historia, que ya digo, se remonta nada menos que el año de 1999, se ha mencionado en esta tribuna, pues, con buen criterio, doña Teresa Navarro, mi compañera Teresa Navarro, pues, procedió, recibiendo esos informes que se conocían y que se tenían encima de la mesa de los distintos consejeros, pues, hacer lo lógico, lo lógico y razonable. El 28 de septiembre de 2011 se suspende la actividad sellada por la restauración ambiental del vertedero y el cierre, por supuesto, por esos 30 años como mínimo. Y ahí nos encontramos inmediatamente esa operación inexplicable del señor consejero del Ramos en ese momento, desautorizando a su consejero, perdón, a su directora general y poniéndose absolutamente del lado de Proambiente y los intereses que hubiere detrás de ella para abrir la puerta a una apertura y continuación de estas actividades con una planta que nunca, en su sentido de juicio, pudo reciclar lo que supuestamente tenía que reciclar y que, por cierto, según parece, hasta recibió subvenciones por esos supuestos reciclados y que, además, aumentaba la capacidad de los vasos. Todo esto, insisto, es una mochila del pasado que usted va a tener que le dar. Pero, claro, es una mochila muy grande que requiere de dar una información que no tenemos y que necesitamos más allá de tapar el asunto. Y quiera decirse que no estoy hablando técnicamente de que lo suyo, es decir, el sellado que nos ha presentado en ese gráfico, pues no pueda ser efectivo. Querría conocerlo, querría tener esa información. ¿De acuerdo? Esa información y otras más, porque el Grupo Ciudadanos pues tiene muchas dudas. Voy a avanzar algunas y otras más que podemos comentar, si usted quiere, porque el tema es extensísimo y ya han salido algunas. ¿Tienen ustedes conciencia realmente de la dimensión del problema? ¿Tienen realmente…? Señora presidenta, me estoy dirigiendo a la consejera. Si el señor Miguel Cascales quiera que me dirija a él, no tendré ningún problema en dialogar con él. Por favor. Señor Cascales, no me ponga en esta situación de decirle que, por favor, si está ahí. Creo que estoy hablando con toda corrección y olvidando datos. Si a usted no le importa, ¿puedo continuar? Por favor, continúe, señor José Moreno. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. En definitiva, ¿tienen ustedes una publicación real del problema? Y me refiero no solamente en los vasos anunciados y supuestamente sobre los que se pidió permiso, sino también sobre los vasos ilegales. Y tienen programas de actuación sobre esos vasos ilegales. ¿Qué tipo de sellado se va a partilizar? ¿Se conoce realmente si hubo sellados pasados o no? ¿Qué informes ha habido en el pasado por parte de la Administración? ¿Se conoce? ¿Hubo realmente investigaciones, seguimientos por parte de la Administración? Y luego el tema del pago. ¿Cómo se va a pagar? Porque, efectivamente, de esos tres millones se han convertido, según parece, por mor del mercado inmobiliario, en 400.000 euros. Contésteme si básicamente se han vendido todas las viviendas, parte de ellas o no. Pero parece ser que esta empresa, este señor, no solamente está insolvente, sino que va a estar pronto en la cárcel. Parece ser. No somos nosotros los que lo digamos, serán los jueces. Evidentemente, evidentemente. Pero las pruebas parecen bastante contundentes en este asunto. Luego está la gúrtele y otras cuestiones, también escabrosas, que no voy a entrar en ellas. ¿Van a tomar alguna medida sobre las fincas que depositaron sobre los dueños? ¿Basuras ilegales que lo permitieron, que lo consentieron? ¿Va a personarse también en esas fincas? Y, por favor, ¿va a tomar alguna medida para al menos meter en cuarentena esas fincas, donde se está cultivando y se está comercializando? Porque podemos tener el riesgo de un asunto que ya ha pasado a nivel europeo de generar una alarma social sobre las producciones de todas las comarcas. Y eso sería muy perjudicial para el resto de las agricultores de la zona. Y creo que es una responsabilidad por su parte. Y, por último, ya se lo han dicho ustedes, ya tengo que repetírselo. ¿Van a tomarse responsabilidades no solamente de los señores que perpetraron esto, sino de los que lo permitieron? Es decir, técnicos y políticos en su cargo permitieron esta situación cuando tendrían que haberlo parado. ¿Va a tomar realmente en la Administración en este momento papel en esas cuestiones? ¿Va a investigar ese asunto? Evidentemente, la Administración no es policía, pero sí que tiene los informes, tiene las realidades y puede perfectamente transferir al Ministerio Público, a la Fiscalía, todo aquello que entienda que es constitutivo de delito. Y, desde luego, en ese sentido estaremos de su lado. Evidentemente, en su día, mi compañera, la señora Teresa Navarro no quiso hacer declaraciones sobre este asunto, se cayó y lo hizo con su derecho, porque uno es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras. Pero el señor consejero Campos, allá en febrero de 2012, dijo aquello de «la empresa ya ha presentado un estudio preliminar que será la base de dicho proyecto». Y, además, el señor Campos declaró que ProAmbiente estaba cumpliendo escrupulosamente el cese de actividad, cuando ahora sabemos que estaba rellenando esa nave hasta los topes, que es la que se ha quemado, y que ya no está vertiendo residuos sólidos ni en el vaso 3 ni en el 5, lo estaba haciendo en la nave, claro, y que se está travestiendo su autorización. Y, además, añadió que la empresa, comillas, «restaurará, compensará e indemnizará por los vertidos delegados de 117.900 toneladas de residuos con el fin de recuperar y restaurar el entorno natural». Me pregunto de dónde sale esa cifra, por otra parte. Y usted ha vuelto a decir esta tarde, y me parece muy bien, tiene que decirlo, es su obligación, que quien contamina paga. Yo dudo que el señor Fénol pague, pero ¿pagará por ello la Administración? No lo sé, o al menos sus actores. Gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cano Molina. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero saludar a la señora consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, consejera de Presidencia, a parte del equipo de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, al señor alcalde de Habanilla y al público que nos acompaña esta tarde. Señora consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, comparece usted esta tarde, de nuevo, creo que es la cuarta o quinta vez que viene a esta Asamblea en el poco tiempo que lleva en el cargo a dar explicaciones sobre el vertedero de Agua, y además encantada, para explicar los últimos acontecimientos acaecidos en el vertedero de Agua. Una vez escuchados todos los grupos de la oposición, espero que les haya quedado muy claro que el objetivo de la consejera y del Gobierno regional desde el principio ha sido dar la máxima información con la máxima transparencia a las actuaciones que se están llevando a cabo para resolver este problema y conseguir el restablecimiento de la legalidad ambiental. Señoras y señores diputados, el vertedero de por ambiente es una prueba evidente de que la transparencia ha imperado, porque además es un empeño de este Gobierno. Transparencia y rigor con el que la consejera Martínez Cachá ha venido informando reiteradamente sobre los avances en las gestiones realizadas con este vertedero. Señorías, se suspendió la actividad del vertido. Después se ordenó el restablecimiento de la legalidad obligando a la mercantil a la presentación para la restauración de más de 40 hectáreas y adaptación a la directiva de vertedero. Se impusieron fianzas, señorías, y se supervisaron los avances del proyecto aprobado por la mercantil. Fueron numerosas las ocasiones en las que se inspeccionó el vertedero, dando cuenta al juzgado de todas las actuaciones. Pero ante la pasividad de la mercantil, al no hacer frente de sus obligaciones de restauración y gestión del isiviado, con fecha 7 de octubre de 2015, se acordó la ejecución subsidiaria forzosa de las actuaciones del proyecto de restauración, así como la incautación de las correspondientes fianzas. Y de manera inmediata, en base a las correspondientes propuestas, el pasado 8 de octubre de 2015 se declararon de emergencia diversas actuaciones. Una ejecución subsidiaria que se aborda, señorías, con la valentía necesaria por ser prioridad para el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, el restablecimiento de la legalidad ambiental. Ejecución subsidiaria que garantizará la correcta clausura y sellado del vertedero de proambiente de la Serratilla en la Sierra de Abanilla, con la finalidad de conseguir la recuperación de los daños en el medio ambiente afectado, en el menor plazo posible y a costa del que ha contaminado. La gestión de los lixiviados es quizás la actuación más destacada, con la que se han podido evitar riesgos continuados, molestias y olores por la generación de lixiviados. Esta gran labor de estos últimos meses, porque a mí no me gusta hablar del año 95 ni 2000, estamos en 2016 y la señora Martínez Cachá no lleva todavía un año en el cargo. Entonces, insisto, esta gran labor de estos últimos meses ha hecho posible que a fecha 30 de abril se hayan retirado casi 10.000 toneladas de lixiviados. Es notable el trabajo llevado a cabo, pues se está reduciendo uno de los riesgos y problemas que más preocupan a la población y a las administraciones. Este Gobierno lo tiene muy claro, y es así. El que contamina paga, por lo que se están haciendo todas las gestiones, para que los gastos repercutan sobre la empresa que ha generado este problema ambiental. Y hay un primer resultado, lo decía la señora consejera, los primeros 410.000 euros recaudados. Se han iniciado, señorías, actuaciones de emergencia que cuentan con todos los permisos y garantías, informando puntualmente, no como se ha dicho aquí, al Ministerio y a la Comisión Europea. Informando de esas actuaciones puntualmente al Ministerio y a la Comisión Europea. Y es objetivo del Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez impulsar todas las actuaciones y medios para recuperar el lugar afectado, como no podía ser de otra manera, y eliminar los riesgos generados por la mala gestión de la mercantil. Razón por la cual el Consejo de Gobierno, también se ha dicho aquí, pero lo repito para que les quede bien claro, ya ha anunciado que se va a personar en las diligencias previas del procedimiento abreviado 42.2011, que se instruye en el juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Cieza, frente a proambiente, por un delito contra los recursos naturales y el medioambiente. El Gobierno, señoras y señores diputados, va a seguir trabajando en los procedimientos técnicos, jurídicos y económicos para continuar con las siguientes fases de restauración, una vez se finalice la emergencia. Así como también llevará a cabo las acciones pertinentes para restituir la legalidad en la zona. Es prioridad para este Gobierno, restituir la legalidad en la zona. Y, del mismo modo, este Gobierno ya trabaja en actuaciones conjuntas con la comunidad valenciana, que permitirán eliminar en su totalidad los riesgos y las molestias originadas por el vertedero ilegal de la mercantil proambiente, cuya restauración se dejó de acometer por esta mercantil el pasado mes de septiembre de 2015. Señorías de la oposición, creo que le habrá quedado bien claro una vez hecha la exposición de la señora consejera. Quiero agradecer al compañero López Morel del Grupo Ciudadanos su actitud de mano tendida y simplemente apuntarle que este Gobierno ha actuado en todos los vertederos que tiene la región. Y va a seguir actuando. Y va a hacer que se cumpla la legalidad. Y que ha sido este Gobierno, como ha visto indicios, el que se ha presentado en las diligencias en el juzgado, abiertas en el juzgado. Ha sido este Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez. Por lo tanto, no le quepa duda, señor López Morel, que el Gobierno va a actuar como tenga que actuar. Y lo está haciendo. Y, además, lo está haciendo. Señora Fernández, yo creo que usted no se ha enterado de nada. Yo creo que usted no sabe de cuál ha venido aquí esta tarde. Usted se ha preparado o le han preparado unos papeles. He dicho, ring, y empiezo y termino, rang. Y aquí paz y después gloria. Porque es que, señora Fernández, es que es inaudito. Es que no daba crédito a algunas cosas de las que estaba escuchando por usted. Incluso dudo, dudo de la situación o del punto geográfico de algunas fotos de las que ha enseñado. Porque yo no conozco mucho, pero algo conozco y me voy a interesar más. El día 20 de mayo ya ha anunciado la consejera que ha invitado. Y veremos la situación geográfica. Y veremos la situación geográfica. La veremos. Veremos la situación geográfica. Señora Fernández. Señora Fernández. Señora Fernández. ¿Ha hablado usted de dejadez? Señora presidenta. Por favor, guarde en silencio. Amanilla está alineando con la comunidad valenciana, señor Navarro. Y con Santomera. Mire, ha dicho usted, señora Fernández, en una actitud nada positiva, la señora Jiménez Casaldoro, ha hecho su discurso recriminando o hablando o instando a la consejera a mejorar. A mejorar. Pero un discurso con una crítica constructiva. El señor de Ciudadanos, pues una mano tendida a mejorar. Sabe que este es un tema que no es agradable. E insta a ayudar, a apoyar y a mejorar para restituir la legalidad ambiental cuanto antes. Pero lo de usted, insisto, ha sido inaudito. Ha dicho, ha hablado de los años de no sé de qué año ya, de que seguimos estando en el punto de mira de la Unión Europea, de la dejadez de los gobiernos del PP en defensa de los intereses. Señora Fernández, si usted tiene algo que denuncia, denuncie a los juzgados. Pero usted no puede hacer acusaciones burdas en esta tribuna. Estamos en un Parlamento. Hay que ser más responsables con lo que se dice. No viene aquí uno a leer lo que ha dicho y ya está. A leer lo que se ha escrito y ya está. Hay que ser un poco más responsables. Mire usted. Ha dicho que nosotros, el Gobierno en particular, se ha puesto la pinza en la nariz en favor de no sé qué empresa. Ha hablado de que el PP ha mirado hacia otro lado, de los 20 años de mandato del Gobierno municipal de Habanilla, hasta de los resultados electorales de Habanilla. Incluso le digo que los consejeros de Medio Ambiente últimos han sido Manuel Campos, Antonio Cerda y después Adela Martínez Cachá. Le ha faltado el señor Cerda. Pero esto es a título informativo simplemente. Ha dicho también una cosa. Ha tratado usted aquí de alarmar esta tarde a la sociedad con su discurso. Usted ha venido aquí a alarmar y a preocupar a los ciudadanos de Habanilla y a la sociedad. Ha dicho usted que las toneladas de lisiviados han sido derivadas a depuradoras que no pueden con esos lisiviados. Mire usted. Las toneladas de lisiviados, para que quede bien claro, han sido derivadas a centros autorizados y a dos depuradoras que tienen la pertinente autorización para ello. ¿Le queda claro, señora Fernández? Pues espero que les quede claro a todos ustedes y en el diario de sesiones. Pero lo que me parece alarmante e irresponsable, mayúsculamente, por su parte, es que venga aquí a hablar de que este Gobierno ha actuado haciéndole favor a esas empresas de corrupción, de cáncer, de enfermedades. Pero mire usted, señora Fernández, ¿pero qué pretende usted? ¿Pero qué grado de responsabilidad es la de una diputada elegida por todos los murcianos? ¿Pero qué pretende usted aquí, señora Fernández, hablando hoy de que sí, hay más cáncer en la vanilla, hay más enfermedades en la vanilla y que eso es la culpa la tiene el vertedero? Yo creo que usted lo que tiene que hacer, señora Fernández, es apoyar a esta consejera, apoyar a su equipo, trabajar en beneficio de los murcianos, que para eso lo han elegido, para que esté ahí, señora Fernández. Porque, mire, ha hablado usted, señora Fernández, de que seguimos estando en el punto de mira con este vertedero de la Unión Europea. Mire usted, Jumilla también existe. ¿Sabe usted, señora Fernández? Mire, el ayuntamiento socialista de la cual usted era concejal hizo brazos caídos, señora Fernández, con el vertedero de la vanilla. Tuvo que ser la comunidad autónoma quien actuara igualmente en ejecución subsidiaria forzosa. Tampoco estaba adaptado a la normativa de vertedero. Y ese señora Fernández, Jumillana, es el único vertedero que nos ha llevado a que haya una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Pero, gracias a las actuaciones que ha realizado este Gobierno, no va a ser posible que se sancione al Reino de España por las actuaciones llevadas a cabo en ese vertedero. Mire, señora Fernández, apoye a este Gobierno. Apoye, como decía el señor López Morel, en restablecer la legalidad ambiental cuanto antes. Apoye las medidas que se están llevando a cabo. El buen trabajo que está haciendo la consejera y todo su equipo. Felicite a esta consejera y a su equipo por la inmensa labor que están realizando para reparar el daño causado por una mercantil que ha infringido la legalidad y que ha abandonado sus obligaciones. Y por eso el Gobierno regional se ha presentado en un juzgado. Y, por último, le voy a decir una cosa. ¿Qué quiere usted con esto, señora Fernández? ¿Qué pretende usted con la comparecencia de la señora consejera esta tarde? ¿Quiere usted de verdad que se solucione el problema? Dígaselo al alcalde de Amanilla, que está aquí. ¿Quiere usted que se solucione el problema o de qué quiere usted que hablemos aquí esta tarde? Pues, mire, si quiere usted que se solucione el problema, sentémonos. Trabajemos en la misma dirección, uno con otro. Trabajemos en las mejores condiciones para todos, con honestidad, con transparencia, con responsabilidad. Buscando el bien común y no el del partido. Quítese, en este caso que estamos hablando de algo muy importante y muy sensible para una zona de la región, quítese la camiseta de la campaña o de la precampaña electoral, señora Fernández. Vamos a trabajar con sentido común por el bien de todos. Súmense, señorías, y apoyen el trabajo y la gran labor que está llevando esta consejera y el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez para restablecer la legalidad ambiental en Amanilla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano Molina. En el turno de contestación tiene la palabra la señora consejera, señora Martínez Cachá. Gracias, señora presidenta. Intentaré ordenar mi intervención también en función de la intervención de los distintos grupos. Y empezaré por el Partido Socialista. Señora Fernández, ha dicho más veces la palabra o ha nombrado más veces al Partido Popular que la palabra vertedero, que la palabra lixi, lixiviado o que cualquiera de las actuaciones que he intentado explicarle. La verdad es que a mí me ha sorprendido, me ha pasado lo mismo que al señor Cano. No sé si hay algún problema de oído, de capacidad de escucha de su señoría, de verdad se lo digo. No sé si me ha escuchado o solo me ha oído, pero le he hecho una detallada y prolija determinación de todas y cada una de las actuaciones. Pero claro, usted venía a otra cosa. Evidentemente, usted venía a otra cosa. ¿Y sabe lo que le digo? Pues le digo que no va bien. No va bien. Y yo creo que como usted se ha puesto la camiseta de campaña, yo me la voy a poner también. Y le voy a decir por qué no va bien. Pues mire, no va bien porque ahora vamos a tener unas elecciones y usted ha puesto aquí de manifiesto uno de los motivos y es que no se escucha. No se quiere escuchar. No se ha querido escuchar. Y que no se escuchan ni siquiera los ciudadanos. Porque si usted escuchara a los ciudadanos de esta región, incluidos los de abanillas, usted hoy no hace los quince minutos o los diez minutos o los veinte minutos que usted ha hecho hablando de todo menos de la realidad en este momento del vertedero de abanillas. Los ciudadanos nos demandan otra cosa. Los ciudadanos nos piden que resolvamos sus problemas de manera responsable, que trabajemos, que sumemos esfuerzos. Eso piden los ciudadanos de esta región y de este país. Eso es lo que piden. No demagogia anticuada, pasada. Desde luego, a mí me ha dejado absolutamente sorprendida su falta de responsabilidad a la hora de reconocer el trabajo que ha llevado a cabo la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, los técnicos, los funcionarios, la Dirección General y el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. ¿Tanto le cuesta reconocer usted que a partir de que el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez llega a la región de Murcia se ha avanzado de una manera decisiva en la restauración de la legalidad ambiental? ¿Tanto le cuesta? No. Por lo visto le cuesta. Le cuesta y mucho. Le voy a decir otra cosa. Y es la valoración técnica. Tampoco me ha escuchado. Se lo he dicho. Cinco millones. Cinco millones. Esa es la valoración. Esa es la valoración. Y otra cosa. Basura y compost, señora Fernández, son cosas distintas. Yo le he explicado lo que vamos a hacer con el compost. Lo vamos a afinar y lo vamos a utilizar en la revegetación. Otra cosa es la basura del centro de tratamiento, que también le he explicado que si tenemos que ejercer de nuevo la actuación de forma subsidiaria, como ha dicho el señor Carlos, como hicimos de Jumilla. El vertedero de Jumilla se selló. ¿Eh? Se selló el de Jumilla. Bien. No, no, no comparo. Pero es para explicarle, para explicarle que se selló. Bien. No le consiento, fíjese lo que le digo y sé perfectamente la palabra que estoy utilizando, que genere alarma social. No. Eso es irresponsable por parte de un diputado de esta asamblea, sea del grupo que sea. Porque usted no tiene base científica para generar esa alarma social. Usted no hable de radiactividad. Usted no hable de número… Tiene base para saber el número de enfermos de cáncer. Está perfectamente caracterizado los residuos, señora Fernández. Perfectamente caracterizado. No hay radiactividad. No hay radiactividad. Es basura. Están perfectamente identificados esos residuos. Le pasaremos las analíticas. Hay un expediente de muchísimos volúmenes donde está perfectamente identificado. No genere alarma. Es irresponsable. Y un partido como el Partido Socialista debería de ser más serio en este tipo de apreciaciones cuando estamos hablando de la salud de los ciudadanos. Sea más responsable, por favor. No hay actividad. ¿Por qué quiere generar la duda de si hay actividad? Si usted cree que hay actividad, si usted ve pasar camiones con basura, denúncielo. Si la Administración regional tiene constancia, denunciará al SEPRONA. Denúncielo. Yo le animo a denunciarlo si usted tiene constancia de que haya actividad. La Administración regional dictó el cese de la actividad de la planta de tratamiento y del vertedero. Coincido también con la apreciación del señor Cano sobre la foto. Pero, como vamos a ir, espero que juntas veremos ese río en qué término municipal. Pero hay que tener más altura de miras. Señora Fernández, por eso que hay que tener más altura de miras. Nos hemos sentado con la Comunidad Valenciana, que no gobierna en este momento el Partido Popular. Ellos sí han demostrado la altura de miras que a usted le ha faltado. Y están dispuestos a sentarse con nosotros y a avanzar. Y están, le puedo garantizar, por detrás de nosotros en la restauración de su problema y de la legalidad ambiental en la Comunidad Valenciana. Pero están dispuestos a sumar, a poner encima de la mesa lo que ellos están haciendo y lo que estamos haciendo nosotros, a aprender unos de otros. Es un tema de una enorme complejidad. Pero vamos a trabajar juntos, porque nos interesa que los ciudadanos de la región tengan garantizada la restauración de la legalidad ambiental en ese vertedero. Le tengo que decir también que dentro de las actuaciones se ha liquidado, se ha realizado la liquidación de todos los gastos y se han presentado las deudas ante el administrador concursal. Y voy a acabar, y ya, como usted es la única que se ha puesto la camiseta de precampaña, después ya cuando termine y pase al otro grupo me quito la camiseta. Todavía la voy a seguir teniendo puesta un poco más. Además, usted ha llegado a hablar de que el que el alcalde de Habanilla sea socialista, claro, como los males del vertedero lo ha achacado todos los males del vertedero al Partido Popular, usted hace una causa-efecto y entonces ese es el motivo por el que ustedes, parece ser, tienen alcalde en Habanilla. Bien, pues durante el Gobierno socialista municipal, que yo sepa, los residuos tenían la misma caracterización. ¿Qué va a pasar cuando sea un Gobierno regional del Partido Popular el que solucione el problema de Habanilla? ¿Qué va a pasar? Ah, que lo hemos causado… Ah, no sabía. Yo creo que quien está solucionando el problema es un Gobierno del Partido Popular y no le permito que diga cómplice, no se lo permito, ¿eh? Espero que lo retire. Vale. No, no, que me insulte, no. No, por favor, intenten no entablar conversaciones. Desde Podemos… A ver qué pasa cuando el Gobierno del Partido Popular resuelva el problema de Habanilla, a ver qué pasa en el Gobierno municipal. Si es que hay esa causa-efecto. Yo creo que los ciudadanos decidirán sabiamente, no me cabe la más mínima duda. Contestando a Podemos, en primer lugar, como siempre, señora Jiménez Casalduero, agradecerle el tono. Reconforta, se lo puedo garantizar. Podemos tener visiones distintas del medioambiente y, de hecho, las tenemos. No coincido en absoluto con su visión de la situación de la consejería en materia de medioambiente. En absoluto. Sabe que tenemos visiones diametralmente opuestas. También tenemos visiones diametralmente opuestas y siento que usted lo haya manifestado sobre lo que llama decretazos y que yo en absoluto lo veo como tal, sino que lo veo como una manera responsable de que un Gobierno responsable apoye la actividad que genera empleo, que genera riqueza, que genera progreso en esta región. Espero que otros grupos políticos también lo vean como lo ve y como lo hemos trabajado desde el Partido Popular. También le digo que, evidentemente, esto va a suponer esa agilización de la tramitación ambiental, el que podamos dedicar más esfuerzos al vertedero de Habanilla. Fíjese, si usted llama anorexizada, que nunca había utilizado yo ese término, pero me ha parecido un término interesante, dice que con una Administración que sufre anorexia y casi inexistente, le he ido paso a paso marcando los hitos más importantes desde que Pedro Antonio Sánchez lleva al Gobierno, si eso es con anorexia, ahora con lo que va a permitir el decreto más las incorporaciones que ya le aviso que se van a realizar en la consejería de más personal, pues yo creo que es una buena noticia para los ciudadanos de esta región el que vamos a ser todavía más ágiles de lo que somos sufriendo anorexia. Cuando ya no tengamos anorexia, pues imagínese lo bien que va a ir todo y lo que nos va a ayudar ese decreto. Señora Jiménez Casalduero, respecto al tema de quien contamina paga, lo creo firmemente, lo creo firmemente. Y le voy a explicar el tema de los avales. El 2 de diciembre se inicia el expediente para incautar el aval de pruebaambiente y con fecha 29 de febrero se dicta resolución de la directora general de presupuestos para incautar la fianza de 410.000 euros que ya ha sido ingresada en la cuenta de la comunidad autónoma. El 4 de marzo se inicia el procedimiento para la primera liquidación a pruebaambiente de los gastos necesarios para acometer la ejecución subsidiaria en su totalidad por la cantidad de 4.700.000 euros. Esta liquidación se ha publicado en el BOE el pasado 13 de abril. El 7 de abril se ha comunicado a pruebaambiente el inicio del segundo procedimiento de liquidación. Mediante escrito de la directora general el 11 de abril, en la forma prescrita por el artículo 85 de la ley 22 barra 2003, se comunica al administrador concursal los créditos que la comunidad tiene frente al concursado pruebaambiente. Garantía hipotecaria unilateral a favor de la comunidad autónoma de la región de Murcia para responder de la ejecución del proyecto de restauración y senda resoluciones de 4 de marzo por importe de 4.700.000 euros y de 6 de abril por importe de 685.000 euros. ¿Qué hubiera pasado, señorías, si esta consejería y este Gobierno regional no hubieran llevado a cabo todas las actuaciones que hemos llevado? Yo no quiero ni pensar lo que hoy se hubiera dicho aquí. Nos hemos personado por la vía penal. Nos hemos personado, esta Administración regional ya está personada precisamente para seguir exigiendo que quien contamina paga y para seguir exigiendo que sea el juez el que determine la forma en la que pruebaambiente finalmente pague por lo que le ha hecho. Proambiente, pruebaambiente pague por lo que le ha hecho a esta región. Y de la misma manera va a actuar la comunidad autónoma de la Generalitat Valenciana. Y aquí se ha dicho muy de pasada, y creo que no habría que dejarlo tan de pasada, qué actuaciones se han llevado a cabo para compensar el daño al LIC Sierra de Habanilla. La señora Fernández ha dicho, se compensa, como que nos hemos levantado una mañana y hemos dicho, vamos a compensar, a ver, ¿dónde compensamos las 40 hectáreas afectadas? Pues compensamos aquí, señora Fernández. Y vuelvo al tema tal y como usted lo ha planteado. Esto es mucho más serio que eso, ¿eh? Esto es mucho más serio. Hay 40 hectáreas afectadas del LIC. Y de paso también le aclaro al señor alcalde encantada este tema. Esas 40 hectáreas incluían unos hábitats. Hábitats muy similares se encuentran en las 143 hectáreas de los LIC, donde se ha ya publicado en el BOR este sábado la ampliación. Por tanto, ya es una realidad que el LIC Sierra de Habanilla, que es esta zona señalada en verde, aquí tenemos señalada la ocupación del vertedero, se ha compensado con las 141,17 hectáreas del LIC humedal de Ajauque y Rambla Salada y del río Chícamo. Aquí, esta zona marcada en naranja. 141 hectáreas, no por antojo de nadie, sino por la inclusión de hábitats similares a los que, por desgracia, se vieron afectados en el LIC de la Sierra de Habanilla. Ciudadanos, le agradezco también enormemente el tono y el gesto, el gesto de tender la mano, la actitud. Le digo que no coincido en su visión de la gestión de residuos desde el Partido Popular. La gestión de residuos, usted ha asegurado que se ha trabajado poco en el ámbito de la gestión de residuos. Yo le digo que los cinco vertederos sobre los que se abrió ese expediente, se ha trabajado en los cinco, Jumilla y Águilas, Águilas está ya al 98, casi 99%, ya están sellados e informada la comisión. Tenemos un plan de residuos. Hemos dado traslado, señoría, hemos dado traslado a la Fiscalía absolutamente de todo y de todo y cada uno de los expedientes completos sobre esta empresa con todos los antecedentes. Absolutamente todo está a disposición, como no podía ser de otra manera, de la Fiscalía. Todo lo que usted pregunta, señor López Morel, se conoce. Todos esos datos están en disposición de que usted los consulte cuando estime oportuno y forman parte del expediente. Los enterramientos ilegales están identificados en la región de Murcia, en la zona amarilla que yo le marcaba. Nuestra intención es, después de acabar con los vasos 1, 2 y 3, es continuar con el vaso 0, que le digo, porque también ha planteado esa pregunta, que ese vaso, cuando Proambiente inició el proceso de restauración, que lo inició, pero no lo continuó, selló el vaso. Efectivamente, después se constató que encima del sellado se añadió basura. Por tanto, el sellado no es correcto. Si bien no presenta el peligro que presentan los vasos 1, 2 y 3, también está marcado de amarillo, porque la Administración, de forma subsidiaria, va a actuar sobre un vaso que no está sellado de forma adecuada, ya que se añadió basura posteriormente. Decirle que se va a compatibilizar perfectamente el trabajo de esas obras de emergencia de dos millones de euros con la continua extracción de lisiviados. Aclarar que, efectivamente, se están haciendo las pruebas ya con las bombas hidráulicas. Aclarar también que, efectivamente, se va a realizar un embalse en el vaso 4, que tengo que decir que es un vaso que está vacío, simplemente Proambiente. Lo que hizo fue hacer, excavar el vaso 4, pero no incluye ningún tipo de basura. Y por eso vamos a aprovechar para hacer ese embalse, para mejorar en la eficacia, en la extracción de los lisiviados y, como decía la señora Jiménez Casalduero, hacerlo de manera más eficaz. Creemos y queremos hacerlo de la mejor manera posible, señorías, de la mejor manera posible. Estamos convencidos de que vamos a trabajar para que los murcianos no paguen ni un euro de lo que ocurrió en Habanilla. Estamos trabajando en ello y lo vamos a hacer de manera seria y rigurosa. Los expedientes están a su disposición. La mano está tendida, los trabajos están iniciados, los pasos son firmes y en una única dirección. Resolver el problema del vertedero de Habanilla. La mochila pesa mucho menos. La mochila pesa mucho menos, señor López Morel. En estos meses hemos avanzado de manera responsable, seria y rigurosa. Y quiero agradecer, y con esto acabo, a los técnicos de la consejería, a la dirección general, a la directora general, por su implicación personal, por el nivel de trabajo, por su implicación en este tema desde el minuto uno. Y tengo que decir que cuando se anuló la actividad era en el año 2011. 2011 se anuló ya la actividad. En este año hemos avanzado en cuanto a la restauración del daño ambiental, hemos trabajado en cuanto a la actuación en materia económica y de recuperación de los gastos, hemos avanzado en materia de compensar el daño al LIC Sierra de Habanilla, hemos trabajado en materia de coordinación interadministrativa, hemos trabajado en actuaciones en relación al procedimiento penal, personándonos por primera vez en un asunto de estas características, hemos actuado dando información preceptiva y dotando de máxima transparencia a un tema, señor López Morel, que efectivamente es oscuro, le hemos dotado la máxima transparencia, hemos puesto todos los focos y estoy esperando y deseando ir con ustedes el día 20 a verlo in situ. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. En el turno de intervención final por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Vaya, esta tarde me ha tocado a mí ser la mala de la película, otras veces le toca a Podemos, a Ciudadanos, hoy me ha tocado a mí. Pero da igual, ¿saben lo que les digo? Que por mucho que me digan y por mucho que intenten a veces ametrentar a quien se siente aquí para decirles las verdades, conmigo desde luego no lo van a conseguir. Primero hablan de la visita legal. Efectivamente, tres de mis compañeros, yo, o dos compañeros míos y uno más, nos desplazamos al vertedero con una llamada previa del alcalde al responsable de la empresa. En ese momento no se nos dijo que no pudiéramos estar y en el momento que llegamos allí y nos dijeron que diéramos la vuelta, sin ningún problema, lo hicimos y le agradecemos, por lo menos hemos conseguido que usted nos invite a ir a verlo. Señor Cano, ¿podían ustedes haberse presentado en vez de por Partido Popular con otras siglas? Porque parece ser que todo desde junio hacia atrás es como si ustedes no existieran. No quieren asumir nada de lo que ha pasado del Partido Popular de aquí para atrás, pero para eso estamos nosotros para recordárselos. Incluso, como además les conozco, ¿sabían que iban a hacer referencia al vertedero de Jumilla? Lo sabía porque ya les conozco y les tengo que decir que lo del vertedero de Jumilla no se puede comparar porque no lo pueden comparar y yo sí que no les voy a consentir que lo comparen porque no es igual. Que desde el año 2009 el Gobierno socialista entonces en el Ayuntamiento de Jumilla solicitó ya los trámites a la Dirección General de Medio Ambiente para legalizar el vertedero y aún estábamos esperando cuando nos fuimos del Gobierno municipal. La misma dejadez con el vertedero de Jumilla como con el de Habanilla y desde luego no es comparable menos mal. La irresponsabilidad desde luego no es mía por decir las cosas. La irresponsabilidad es de ustedes por querer taparla porque usted misma lo ha dicho señora consejera. A partir del 9 de octubre es cuando la consejería empieza a actuar y de ahí hacia atrás que lo borramos y no pasa nada. Hombre, yo creo que en eso sí que hay que ser bastante más serios. Hay preguntas que usted no me ha contestado. ¿Por qué existiendo empresas que tratan los lisiviados lisiviados in situ se empeñan en pasearlas por toda la región? ¿Por qué ha vuelto a bajarle en los últimos días la intensidad de la retirada? Y yo no he afirmado que se esté llevando basura por parte de Proambiente. Simplemente he preguntado si usted sabe si la empresa Proambiente está en las instalaciones realizando otra actividad y que además esté cobrando por ello. Ustedes y además nosotros nos han dicho que las depuradoras donde lo están llevando tienen autorización. Nos gustaría que nos dijera cuáles son y a nosotros nos sigue preocupando ese problema. Lo hemos dicho en la primera intervención. ¿Saben que los lodos de estas depuradoras no se pueden manejar como los de las depuradoras que no reciben normalmente lisiviados? ¿Se está controlando por parte de la consejería dónde se están llevando esos lodos? Y sé que voy a seguir voy a seguir encendiéndole más señor Cano voy a seguir siendo un irresponsable. En esta comunidad tenemos grandes problemas de agua. ¿Saben que el agua de las depuradoras donde están llevando los lisiviados se reutiliza en agricultura? ¿Se está siendo vigilante? Estoy preguntando no estoy afirmando nada simplemente quiero que me conteste simple si lo creo oportuno y si no no me conteste. ¿Se está siendo vigilante con las analíticas de las depuradoras para que el agua cumpla la ley para uso agrícola? Señorías en este desastre medioambiental ya hemos dicho que hemos tenido una ejecutora en este caso la empresa por ambiente pero también hemos tenido y lo sigo reafirmando un cómplice y culpable de la situación que ha sido el partido popular lo vuelvo a repetir de la región de Murcia tanto en el ayuntamiento de abanillo cuando gobernaba como desde el gobierno regional durante estos años y desde luego señora consejera del gobierno de Pedro Antonio Sánchez ustedes no pueden intentar hacer entender a la ciudadanía que el problema del vertedero de abanillo lo han generado otros y que ustedes vienen de salvadores miren no lo vuelvo a repetir para eso ustedes tenían que haberse presentado en vez de con las siglas del partido popular con otras siglas un partido independiente y entonces no hubieran tenido que coger la mochila de todo lo que ha hecho el gobierno del señor Barcance durante estos 20 años y nosotros sí que tendemos la mano y queremos trabajar junto a usted pero cuando las cosas empiecen a hacerse bien y cuando tengamos conocimiento de ellas y usted ha venido aquí a explicar porque muchas veces lo hemos pedido desde la oposición nosotros hemos presentado también mociones que nos preocupa el tema y una de ellas está pendiente de debatir en la que pedíamos que se asegura la zona del vertedero está desde octubre presentada que se elaborara un plan urgente y efectivo de recogida y tratamiento de los lisiviados la regeneración y limpieza de la zona y la instalación de una estación meteorológica para poder realizar los estudios sobre el aire si yo estoy preguntando y de hecho lo que hemos preguntado a la señora consejera en solicitud de información es que nos diga si hay algún estudio sobre lo que yo he dicho eso no es alarmar es quedarnos tranquilos si lo tienen ustedes fácil tenerlo y así públicamente no tendré ningún problema en decir que todo está correcto que todo está bien y que no hay ningún problema del mismo modo desde aquí le exigimos y le sigo exigiendo que se escriben todas las responsabilidades y hasta las últimas consecuencias tanto en lo que se refiere a la empresa ejecutora llegando hasta donde haya que llegar alegrándonos aunque les ha costado decidirse que por fin vayan a personarse como acusación particular a diferencia del gobierno valenciano que ya lo hizo hace tiempo tanto en el juicio contra Proambiente en Cieza como en Orihuela desde luego otra decisión por parte de ustedes distinta a esta no hubiera sido entendible al igual que no se entiende que después de tanto tiempo y a iniciativa del gobierno valenciano no vengan ustedes aquí a ponerse medallas se ha tenido una reunión de coordinación entre ambas administraciones para este tema ya ha sido gracias a una proposición una moción de ley que fue aprobada en las Cortes Valencianas mediante la que se instaba al gobierno de Murcia a aplicar soluciones para afrontar este asunto en colaboración con la Generalitat y para terminar también y le sigo exigiendo aunque no le guste señora consejera responsabilidades políticas para que quienes desde la complicidad y anteponiendo todo otro tipo de intereses a la salud de las personas o de nuestro entorno natural han estado consintiendo durante años este desastre medioambiental sin precedentes por lo menos en nuestro país gracias muchas gracias señora Fernández Sánchez por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero muchas gracias señora presidenta yo voy a ser breve en mi intervención en primer lugar pues me voy a dirigir al señor Cano siempre me gusta dedicar unas palabras desde este atriz usted ha hablado de transparencia de rigor y ha hablado de bueno pues si cualquiera lo oyera solamente usted pues parecería que las cuestiones ambientales en esta región estaríamos al primer nivel vamos no de la Unión Europea sino del mundo mundial entonces bueno pues me siempre me sorprende de sus intervenciones en este tema solo quiero hacerle una apreciación cuando habla usted del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde ha recriminado que no estaba el vertedero de Vanilla quiero recordarle que posteriormente en una segunda fase sí fue incluido es cierto que cuando se hubo una denuncia por parte de España a la Unión Europea era por otros cuatro vertederos del Estado español pero posteriormente sí se incluyó a Vanilla por lo tanto sí que estamos sometidos a la fiscalización de la Unión Europea desgraciadamente y luego también quería decirle que no es que estemos de campaña y no creo que la señora la responsable del Partido Socialista que ha intervenido no creo la señora Fernández que esté en campaña porque los atentados ambientales dejan huella por lo tanto siempre hay que estar hablando de ellos constantemente y el caso de Vanilla va a dejar huella durante decenas de años probablemente y desgraciadamente ya contestando la señora consejera la señora Martínez Cachá voy a ir al vertedero me alegro que nos haya hecho esta invitación pero también quiero recordarle que ya fuimos varios diputados del grupo parlamentario podemos a visitarlo en su momento aunque le agradezco el que haga esta invitación y a lo cual agradecería que en otras situaciones también nos permitieran acceder y conocer con transparencia y con este tipo también de celeridad por el resto de cuestiones especialmente ambientales cuando usted me habla de los avales y con toda su explicación sobre el asunto pero sigue sin contestarme quién va a pagar los casi cuatro millones de euros que quedan todavía por pagar para restaurar adecuadamente la zona porque usted sabe que la empresa no tiene liquidez se acaban de meter en un procedimiento efectivamente en un procedimiento penal pero de aquí a que se resuelva quién va a pagar la restauración de la zona nos gustaría saber de quién depende el pago de la restauración de la zona de qué ministerio que nos digan exactamente de quién procede porque si es la empresa Traxa la que está realizando la restauración entendemos que es el Estado y es el Ministerio quien está pagando en este momento las actuaciones en la zona y nos gustaría que nos lo confirmara por último y me encanta que haya salido lo de la compensación de las hectáreas del ICC porque es una de las cuestiones que más nos preocupa desde el principio desde el principio que estábamos hablando de Habanilla nos preocupaban esos 40 hectáreas nos alegra que haya habido esa compensación sabíamos que fue publicado el viernes pasado como siempre también aquí quiero agradecer que parece que sí que funcionan las cuestiones que se plantean en esta asamblea porque se publicó el viernes pasado esa compensación se podría haber publicado mucho antes pero a donde quiero ir con los LIC le pido la misma cileridad y compromiso en la aprobación de todos y cada uno de los planes de gestión de las zonas de especial conservación que usted tiene que aprobar en el boletín oficial de la región de Murcia y que además fue aprobado por unanimidad en esta asamblea a pesar de que el señor Cano decía que era una moción de relleno la importancia de lo que ahí debatimos es trascendental porque si hubiera existido plan de gestión en esta zona muy probablemente no hubiera ocurrido ni hubiéramos visto destruidas esas 40 hectáreas en esta zona por lo tanto le pido compromiso y responsabilidad señora consejera y lo que usted se comprometió aquí todo su grupo parlamentario y todos los diputados aprueben ya inmediatamente los planes de gestión en el boletín oficial y como ustedes también han pasado a Vanilla a Jumilla y aquí cada uno viene a hablar de su libro pues yo también voy a hablar del mío y en este ya para terminar lo que le quisiera pedir a la señora consejera es responsabilidad y cautela y en otra ocasión y seguro que vamos a tener muchas ocasiones para hablar del TTIP y los efectos en la agricultura y la ganadería murciana le pediría muchísima cautela en este sentido y creo que muchas organizaciones se lo están pidiendo también no solamente desde el grupo parlamentario Podemos porque a no ser que sea usted la persona más influyente del planeta o tenga poderes paranormales que le hayan permitido conocer los detalles y contenidos del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea me gustaría que fuera más prudente y que no metiera en una enorme catástrofe al sector agropecuario de la región de Murcia Muchas gracias Gracias señora Jiménez Casalduero Por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel Muchas gracias señora presidenta Señora consejera He estado tentado de coger un bolígrafo y ponerle manuscrito le solicito que me dé usted el expediente pero vamos a ser más ecologistas todavía le voy a recomendar incluso que me lo mande por correo electrónico para que ni siquiera se gasten los ríos de tinta que merecen esos mapas preciosos que usted nos ha enseñado y el expediente Yo creo que sería lo ecológico aunque se pueda enfadar la letrada porque dice que hay que entregar esto por papel comprendo que son las viejas prácticas podríamos empezar a hacer ecologismo de verdad mejorando también esos procedimientos en la cámara es cosa que yo creo que se iría agradeciendo con el tiempo vivimos en un solo planeta que se nos puede gastar y hay cosas que podemos ir aprovechando del desarrollo ¿no? Así que le pido ese expediente y me gustaría tenerlo antes de la visita porque así podría bombardearle a usted y a su directora general si nos acompaña o al técnico que sea con preguntas desde luego ni siquiera serían mías sino de personas que entienden mucho más de estas cuestiones que yo evidentemente cada uno conoce sus limitaciones eso en primer lugar en segundo lugar me ha dicho que tienen una visión distinta tenemos una visión distinta de la cuestión medioambiental de la gestión medioambiental no de los residuos de la gestión de residuos no, no, no me ha entendido mal no, me ha entendido mal lo que yo le he venido a decir es que en el pasado y ahí me dirijo también al señor Cano porque no podemos olvidarnos del pasado más aún cuando ese pasado brota por botones de la tierra en el pasado se ha hecho una mala una mala supervisión de estos vertederos a mí los señores que están ahí sentados en primera fila me dicen que en lugar de entrar a 70 camiones diarios entraban 850 pero es que las cuentas no hace falta que las haga una persona con un contador salen cuando te das cuenta que el cubicaje se cubre en 16 meses en lugar de 16 años me entienden ustedes es sentido común es puro sentido común y entonces yo lo que le estoy diciendo es que adelante potenciemos y quizás gracias por esa simplificación administrativa ese seguimiento por parte de los técnicos de la administración de la dirección general de medioambiente que tiene que cuidar por nuestro futuro por nuestro presente y nuestro futuro yo creo que sería una desfachatez por nadie por parte de cualquier persona defender que en el pasado se ha hecho un seguimiento de lo que se ha hecho en el vertedor de la vanilla y creo que yo no hace falta profundizar en esa cuestión por cierto tanto a usted como al señor Cano les digo solemnemente que me da exactamente igual donde se hizo la foto exactamente igual porque yo me siento ante todo responsable de la porquería que vaya a Alicante o que vaya a Murcia ¿de acuerdo? me parece banal banal que salga ese tema en esta tribuna ¿de acuerdo? me siento solidario con los señores de Alicante como también debieran ellos sentirse solidarios si su porquería salta de mi provincia a la mía así que por favor no vuelvan a volver a ese argumento en esta sala por favor me parece algo tan elemental que tiene mala atención y por favor no olvidemos el pasado y aquí el pasado se ha hablado se ha hablado de causas penales nos está hablando de falta de supervisión escandalosa de movimientos políticos inexplicables que nos llaman a una cosa que da grima a veces escuchar pero está ahí que es la corrupción política y ese tema me niego a taparlo con un sellado ese tema seguiremos denunciándolo porque es notorio que durante 15 años ha habido perdón vamos a cerrarlo del 99 al 2011 al menos ha habido corrupción administrativa y ha habido complicidad por parte de administraciones locales y regionales y yo creo creo y defiendo y por eso creo que estoy en política y mis compañeros y creo que todos los que estamos aquí o casi todos creo que eso hay que denunciarlo y hay que denunciar que esto es cosa de empresarios que corrompen pero también de políticos que dejan corromperse que se dejan corromper perdón y creo que hay que ser muy serio en esa historia y yo creo que mi partido se sentirá mínimamente contento y al menos en ese tema en ese discurso por mucho que luego digan otras cosas al menos avancemos algo en nuestra región de verdad se lo digo vayamos a esa excursión veamos por demás las cosas y no nos olvidemos del pasado señores que a lo mejor en la visita nos basta la visita para darnos cuenta de la situación pero algunos necesitarían un fin de semana oliendo para tomar conciencia de ella muchas gracias gracias señor López Morel por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Cano Molina Gracias señora presidenta señorías de la oposición empezaré por la señora Jiménez Casalduero de Podemos le diré que a mí también me gusta dedicar unas palabras por eso empiezo por usted y que he hablado de transparencia en materia ambiental mire usted ha dicho que parece que somos los mejores del mundo mundial pues mire nuestra misión es serlo señora Jiménez Casalduero es más el pasado lunes un periódico un diario de tirada regional decía que la unión de consumidores dice en un estudio que somos la comunidad autónoma más transparente de España la del presidente Pedro Antonio Sánchez esto es así que le vamos a hacer y en cuanto a la moción de relleno le diré que en cuanto a la moción de relleno le diré que le dije que era de relleno porque pedían algo que este gobierno precisamente ya está haciendo simplemente mire señora Jiménez Casalduero en cuanto ha hecho usted referencia al TTIP brevemente le diré que somos prudentes apoyando el TTIP por supuesto porque apoyando el TTIP apoyamos el progreso la creación de empleo y el desarrollo económico nosotros los del Partido Popular apoyamos ese tratado que significa todo lo que le he dicho progreso crecimiento económico creación de empleo ustedes los comunistas apoyan las políticas comunistas chavistas y esas grandes democracias donde democracias donde falta el azúcar el papel higiénico etcétera etcétera esos son los tratados que ustedes quieren señora Jiménez Casalduero perdón señora Fernández amedrentar a quien viene aquí a decirles la verdad yo sé cómo son ustedes y por eso me he traído el vertedero de Jumbilla nos ha acusado de que nosotros queremos tapar alentada por su grupo parlamentario ha dicho usted unas palabras ha dicho usted unas palabras que me ha venido la memoria y también el apunte de mi compañero gran compañero Juan Guillamó que saben que el agua que se está utilizando en las depuradoras donde llevan los lisiviados se reutiliza para la agricultura ¿sabe usted a quien me ha recordado señora Fernández? a la brillante ministra Narbona que en la Unión Europea dijo que regábamos con aguas fecales y no ya lo sé que no le ofende si son si son están cortadas por la misma tijera sin ofenderle sin ofenderle en absoluto en absoluto para nada no quiero o sea si algo no voy a hacer yo en esta tribuna ofender a ninguno de los diputados que se sientan aquí eso téngalo claro pero mire usted mire usted señora Fernández vuelve usted a alarmar vuelve usted a ser irresponsable señora Fernández vuelve usted señora Fernández a pues a perjudicar con sus palabras porque lo que aquí se dice se traslada fuera de aquí y hoy estamos tratando de un tema muy sensible y muy importante para los ciudadanos de Amarilla y en definitiva para los ciudadanos de la región de Murcia por lo tanto vuelve usted a alarmar a faltar a la verdad y a mantener en esta tribuna que es la casa de todos los murcianos una actitud irresponsable señora Fernández mire le voy a decir una cosa señora Fernández el a los tres grupos que esto se me olvidaba yo renegad del Partido Popular de los 20 años cuando ustedes quieren señor portavoz le pido que si se produce ese debate de hablar de los 20 años del Partido Popular me deje llevarlo a mí me deje llevarlo a mí yo encantado de defender los 20 años del Partido Popular los 20 años de esa región de Murcia olvidada que recuerdo fíjese ustedes a lo mejor ni se acuerdan una ministra portavoz del entonces gobierno socialista Felipe González dijo dijo Murcia ah sí aquel rinconcito ahí escondido en el mapa hemos pasado de ese rinconcito ahí escondido en el mapa de la región de España a ser una región modelo modelo en toda España modelo 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 en toda España y cuando usted o sea que yo me enorgullezco de pertenecer y de ser del Partido Popular que a ninguno le quema la menor duda termino ya termino ya señoría de la oposición señora consejera quiero quiero felicitarle a usted y a todo su equipo en nombre de todo el grupo parlamentario popular por la gran labor que están realizando para reparar el daño causado por una mercantil que ha infringido la legalidad y que ha abandonado sus obligaciones señorías de la oposición hagamos presente para construir futuro súmense señorías apoyen el trabajo y la labor que está haciendo la consejera del gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez López hagámoslo con responsabilidad con altura de mira por Habanilla y por la región de Murcia y también por España por un millón y medio de murcianos muchas gracias muchas gracias señor Cano turno de intervención final de la señora consejera Martínez Cacha muchas gracias señora presidenta intentaré ser breve en el turno final señora Fernández intentaré una vez más despejar sus reiteradas dudas los lixiviados procedentes de residuos urbanos se llevan a depuradoras urbanas con instalaciones autorizadas por los técnicos para tratar esos lixiviados en este caso Molina y Murcia sólo éstas están autorizadas los lodos de depuradoras se aplican conforme al Real Decreto 1310 barra 1990 tras estrictos controles que están a su disposición y también sus aplicaciones las aguas que se reutilizan en la agricultura afortunadamente porque nos faltan 400 hectómetros cúbicos afortunadamente reutilizamos el agua de las depuradoras cuentan con concesión previa de la confederación si no no se pueden utilizar y se depuran hasta los niveles en que pueden ser reutilizados impuestos por la confederación según la legislación vigente somos serios señora Fernández tras el sellado de emergencia se analizará la aplicación de técnicas de depuración in situ para evitar sobre todo los costes de transporte a los que hacía referencia de forma clara la señora Jiménez Casalduero sé perfectamente porque Habanilla es un municipio pequeño señora Fernández cómo se pide esa solicitud para visitar no sé muy bien si el centro de tratamiento las obras de emergencia pero la obligación de la consejería es velar porque esas obras de emergencia se lleven de forma adecuada una llamada de teléfono que además no sé si fue llamada de teléfono o fue un vis-a-vis entre el alcalde y el director de la obra no me parece que sea una manera lógica de acceder a unas horas de emergencia con un peligro claro si no se siguen las medidas oportunas por tanto estoy satisfecha de cómo procedió la consejería en este asunto somos vigilantes somos vigilantes y usted por mucho que hable del pasado todo lo que le genere dudas todo lo que le genere esa preocupación vaya a denunciar denuncie usted usted denuncie que ya la justicia actuará y no venimos como salvadores no no de verdad que no no venimos como salvadores venimos como gestores responsables y un gestor responsable afronta un problema de manera responsable y tranquila señora Fernández se han hecho todas las mediciones calidad del aire identificación de los residuos tranquilidad tranquilidad no hay ningún parámetro alarmante tranquilidad pero están a su disposición están a su disposición para verlos claro que sí por supuesto que sí y una corrección fue el gobierno de la región de Murcia el que invitó la directora general que está aquí al director general de la comunidad valenciana para tener esa primera reunión pero me parece de tan poca trascendencia el entrar a ver si fue el gobierno socialista o fue el del partido popular el que invitó lo importante saber lo que es que estamos trabajando de forma conjunta que hay altura de miras y responsabilidad por parte de ambos gobiernos a la señora jiménez casal duero máxima transparencia y toda la celeridad se lo he dicho en varias ocasiones y es de verdad la máxima celeridad en este y en todos los asuntos y la máxima transparencia se van a ejecutar los avales hipotecarios la consejería de hacienda va a ejecutar los avales hipotecarios y respecto a esa duda no duda usted lo ha dicho un poco de pasada sobre si qué casualidad que se publicara el viernes se publicó cuando estaba preparado para publicarse usted puede creerme o no pero le puedo garantizar de que en la consejería se trabaja de una manera que no es a golpe de emoción de la asamblea sino siguiendo unas pautas de trabajo el pago va contra crédito de la comunidad que se generará a partir de los ingresos que se van recaudando ahora mismo para su tranquilidad con los 410.000 euros se pagarán los gastos que hasta ahora se llevan casi 300.000 el resto se espera ingresar contra las liquidaciones y los créditos presentados al administrador concursal y estamos también en espera de la decisión del juzgado en cuanto a ciudadanos son siete cajas y miles de páginas señor López Morel siete cajas y miles de páginas dudo mucho que antes del día 20 usted pueda digerir toda esa información pero en cualquier caso venga a la consejería diga exactamente de las siete cajas y de los miles de páginas qué aspecto concreto del expediente quiere consultar y le aseguro que estará a su disposición y si quiere consultar las miles de páginas también y usted ha hecho referencia a por qué está usted en política me ha gustado yo creo que está bien que los que estamos en la actividad política hagamos esas reflexiones yo estoy en política porque creo en el servicio público creo firmemente en el servicio público y como ha dicho el señor Cano estoy muy orgullosa de las siglas de mi partido el Partido Popular con las que nos seguiremos presentando a nivel nacional a nivel regional y también en el municipio de Habanilla con la cabeza muy alta como siempre lo hemos hecho muchas gracias gracias señora consejera señorías hemos sustanciado el contenido previsto para esta tarde por lo tanto se levanta la sesión buenas tardes y buen descanso gracias